En otros temas, en La Iguaná se adelantó una jornada de intervención con el objetivo de recuperar el espacio público invadido por los escombros. Al parecer, algunos motocargueros, por evitar mayores costos en el traslado de este material, evaden la norma y lo depositan en los lugares que ya fueron censurados. En lo corrido de este año se han instaurado 13 comparendos por incumplimiento a esta parte del Código de Policía. El 31 de diciembre se cerró el centro de acopio temporal de escombros de La Iguaná. Ni un día se cumplió la medida. Nos están exponiendo los escombros, nos hemos inmovilizado cerca de 15 motocarros este año. Hoy solamente hemos realizado tres inmovilizaciones de motocarros y tres vehículos por mala disposición y mala práctica de ellos. Ilegalmente se arrojó el material en estos lugares sin medir las afectaciones en el entorno. Pues eso a uno siempre, digamos, siempre se molesta o se incomoda a uno por la gente que está comiendo ahí, ¿cierto? Por lo que se está comiendo ahí, se molesta a uno porque siempre tiran polvo. Quienes cumplen la medida argumentan que la resistencia de los infractores es por la rentabilidad económica. No, 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 no mataron, reina, porque es que nosotros prácticamente estamos trabajando para el botadero. No, pero imagínese, vea, llevé este en 30 mil, me cobraron 15 mil, ¿cuánto me queda? La alcaldía asegura que con este botadero ilegal el municipio ha dejado de recibir en 20 días hasta 20 millones de pesos. Por otro lado, los motocargueros aseguran que con estos costos en un día no recogen ni 100 mil. Lo cierto es que los precios del botadero deben ser asumidos por quien contrata esta labor.